Como una burla en respeto a los profesionales de la salud que sacrificaron su tiempo y hasta perdieron en muchos casos la vida, califica el Colegio Médico de Honduras la falta de nombramientos, despidos y la no renovación de los contratos de trabajo al personal en primera línea contra el COVID. Mediante el acuerdo ejecutivo PCM47, el gobierno ofreció puestos permanentes al personal que se mantuviera al frente de la pandemia, pero les incumplió lo que para ellos es una ofensa porque les ha sacado a relucir un famoso plan de salud al pueblo sin contratar médicos. En realidad todos sabemos que ese decreto fue un acto demagógico de parte del gobierno para hacer que los médicos se arriesgaran a ir a atender a una población sin garantías de seguridad social, sin garantías de aseguramiento, sin que tuvieran ni siquiera asegurado el pago de su salario y la esperanza de tener una plaza permanente los hizo tomar ese riesgo. Más del 40% del personal de salud se contagió de COVID con un saldo lamentable de 44 médicos, 33 enfermeras y más de un centenar de empleados en esta área han muerto. Por ética profesional los galenos se llaman al silencio para no alarmar a la población, se vieron en riesgo sin recibir al menos respuestas favorables. Muchos compañeros, 9 de cada 10 médicos se infectaron, actualmente hay médicos infectados, no pueden salir a la luz a decir nada, yo creo que soy el primero porque estamos amenazados, que nos van a despedir, inclusive si usted se incapacita, lo amenazan de manera verbal que va a estar incapacitado. En mi caso particular estuve inclusive en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? El seguro social no me quiso agarrar y a través de gestiones del colegio médico pude ingresar a la unidad de cuidados intensivos del hospital María. Lastimosamente en mi caso particular perdí la sensibilidad en cuatro dedos de mis manos, las partes laterales de mis piernas, infecté a mi madre que también casi fallece. No hay duda que es otra promesa más incumplida del gobierno nacionalista, que aprovechó la crisis de COVID para exigir trabajo al personal de salud sin nada a cambio. Y encima de eso se burló porque no son activistas de ese partido, sino profesionales universitarios con sobrados méritos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.